Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que despierta mucha curiosidad y debate, la biodescodificación y su relación con el cáncer. La biodescodificación propone que nuestras enfermedades, incluyendo el cáncer, están conectadas a nuestras emociones o conflictos psicológicos. Es decir, que los problemas internos que no resolvemos se reflejan en nuestro cuerpo como enfermedades. Suena interesante, ¿no? ¿Pero qué nos dice la ciencia? Para empezar, es importante saber que no existe evidencia científica sólida que apoye la biodescodificación como un tratamiento efectivo contra el cáncer. Si bien la idea de que las emociones influyen en la salud no es nueva y la medicina psicosomática la respalda hasta cierto punto, la biodescodificación lleva este concepto a un extremo sin comprobación científica. Según la biodescodificación, al encontrar y solucionar los conflictos emocionales que tenemos escondidos, podemos curarnos del cáncer. Pero la realidad es que el cáncer es una enfermedad compleja que suele requerir tratamientos tradicionales como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Estas opciones han sido ampliamente estudiadas y han demostrado ser efectivas en muchos casos. Entonces, ¿por qué hay personas que confían en la biodescodificación? La respuesta puede estar en la necesidad de hallar respuestas fáciles y manejables a problemas complejos. Cuando estamos desesperados, es natural buscar esperanza donde sea. Además, no hay que subestimar el poder del efecto placebo. Creer firmemente en algo puede generar una sensación de mejora, aunque eso no implique que la enfermedad esté desapareciendo. Es fundamental no reemplazar los tratamientos médicos tradicionales por métodos no comprobados. La biodescodificación puede complementar un tratamiento médico, ayudando a controlar el estrés y las emociones, pero no debe considerarse una cura. Si te interesa la biodescodificación, consulta con tu médico antes de nada. La comunicación abierta con tu equipo médico es esencial para obtener el mejor tratamiento posible. En resumen, la biodescodificación puede ofrecer una mirada interesante a la conexión entre emociones y salud, pero mientras no exista más evidencia científica, hay que abordarla con precaución. La prioridad siempre debe ser contar con un tratamiento médico comprobado para combatir el cáncer. Gracias por ver este video. Si tienes alguna pregunta o experiencia para compartir, déjala en los comentarios. Recuerda que tu salud es lo primero. Cuídate mucho. Hasta la próxima.